Bueno viajeros, seguimos la recorrida por San Petersburgo y acá estamos en el Hermitage uno de los museos más grandes del mundo de Rusia o por ahí si, es uno de los museos más grandes del mundo se me prende todo la mano bueno, entonces ahí está el Hermitage por lo que sabemos, igual hay bastante gente por lo que sabemos en verano las pilas ocupan toda la plaza si bien en invierno van a ver que está mucho más vacío de turistas después tenemos la plaza del palacio y del otro lado está el palacio de invierno que no lo vemos ahora, pero vamos a seguir para ahí tengo mucho frío un cafecito calentito con un chocolatín y ahora estoy feliz estoy feliz estoy feliz se me cae chinchin tengo problemas logísticos no, no, no la lengua no la lengua no la lengua no Está todito congelado Está todito congelado Está todito congelado Todito congelado No quiero presenciarnos No quiero protagonizar No quiero protagonizar No quiero presenciarnos No quiero protagonizar Una caída como la de Gastoncito en Estocolmo ¡Ay no! ¡Qué jodida que sos! ¡No soy jodida! A lo mejor el pozo ahí, no sé No me empuje Mirá, pero mirá que es esto Te podemos acabar ¿Viste? Sí Hay viajeros que a veces nos preguntan ¿Cómo hacen para sacar las fotos sin que aparezca nadie? Y bueno, la respuesta es Te de paciencia Se tuvo paciencia y salió a la foto ¿La otra doña? No, estaba pidiendo deseos Sí, pidiendo deseos, masajeándole la mano Dejate de joder, no ves que estamos sacando la foto ¿Qué te pasa? ¿Nada por? ¿Estás con frío? No Pero ni ahí, no sé por qué lo decís Te noto un poco enchuchada Ni ahí No, no, digo, no siento los dedos de los pies Ni las rodillas Y les doy las manos a ver Más o menos Y me pongo esta mano acá Porque el aire está muy frío Y me quema la naricita ¿En serio, gordo? Cuando estuvimos en Rusia la primera vez Sí Cuando vinimos a Moscú Sí Que nevaba intensamente Sí No hacía este frío No Está, por eso ¿Esto es una cosa? Bueno, hubo un día en Budapest Que estuvo Estuvo salado, pero Ay No me distraigas Todito congelado Bueno, viajeros Y esto no es masoquismo No sé qué es Porque hoy tuvimos el coraje Y no solo de salir Una vez Sino que esta es la segunda vez ¡Opa! La segunda vez en el día Que salimos Nos contamos una brillante idea Que fue venir a merendar a casita A nuestra casita de San Petersburgo Pasamos por el súper Venimos a las compras Para cocinar esta noche Para la cena Y Compramos una rica merienda Agarramos un poquito de calor En el cuerpo Volvimos a sentir las extremidades Sí Y ahora estamos yendo rumbo a la ermita Sí, va Va No me distraigas No me distraigas No me distraigas Gracias por ver Y va Bueno, chao